qué tal chicos el día de hoy veremos cómo usar o configurar un router arries como repetidor de wifi con cable o sin cable es posible esto para ello en primer lugar vamos a crear el famoso access point por qué porque el router arries por su fabricación no puede actuar como repetidor de wifi pero si se puede utilizar para amplificar la señal gracias a esto nosotros podemos equilibrar la señal por toda la casa se podría decir y vamos a resolver ese inconveniente de cómo crear los famosos access point con el router arries para ello vamos a ver estos temas hoy día que lo he dividido en tres puntos lo que viene a ser la creación de una hipestática configuración del wifi entre el router y crear el famoso access point gracias a esto como te había mencionado es lo que se puede amplificar toda la señal los materiales que vamos a usar en primer lugar son dos router arries uno que va a funcionar con emisor y el otro como receptor o si no tuvieras eso es un router arries más un extensor de wifi y un cable con conectores rj45 la distancia va a depender mucho de tu casa vamos a observar este router cabe recordar que la capacidad o el radio del router son de 5 metros a la redonda imagínate que tu casa sea de 6 metros 7 metros entre más amplia sea tu casa la señal se va perdiendo y si hay paredes de concreto mucho peor todavía para ello lo que nosotros buscamos es equilibrar las señales mediante los famosos puntos de acceso o access point y para ello existen una serie de técnicas que te van a ayudar bastante por ejemplo también tenemos los extensores como ves ahí estos son los famosos extensores de wifi con su cable rj45 si tú tuvieras esto aquí genial porque esta configuración te va a servir si no tuvieras eso y tú quieres amplificar la señal por toda tu casa vamos a hacerlo con dos router arries que funcionan como te había dicho al principio el vídeo como receptor y como emisor en este caso del router arries este va a ser el router principal el que va a emitir la señal y mediante un cable vamos a conectar a lo que viene a ser el router arries secundario que va a actuar en este caso como receptor y va a ser el que va a amplificar la señal va a ser el extensor de wifi en este caso para que tenga un punto de equilibrio en tu casa este es el diagrama desde el router principal que viene a ser el emisor vamos a compartir señal en este caso hacia el router secundario receptor para que pueda amplificar la señal por toda tu casa este es el diagrama que vas a conseguir al momento de desplazarte por toda tu casa sin que pierda la señal entonces sabiendo la teoría vamos a ir directamente a la práctica que es muy sencillo la configuración y no es nada del otro mundo en primer lugar vamos a apretar los comandos windows más r como se muestra en la imagen nos va a aparecer un cuadro y aquí vamos a poner cmd le damos enter y aquí ponemos ipconfig nos va a arrojar este resultado y nos vamos a centrar en dos puntos en la ipv4 dirección que es 192.168.06 vamos a apretar nuevamente los teclados windows más r se nos abrir la ventana y vamos a poner lo siguiente nspa.cpl con qué finalidad vamos a crear una ip estática que nos abrirá esa ventana y vamos directamente donde dice propiedades y aquí vamos a buscar ipv4 el protocolo le damos en la segunda opción y ponemos 192.168.0 en este caso no lo voy a poner 6 sino lo pondrá un número superior al gusto de cualquiera de ustedes o tu gusto yo en este caso lo voy a poner 10 en segundo lugar la máscara de su red solamente le damos con el botón tabulación y automáticamente nos aparece y la puerta enlace predeterminada en mi caso de 192.178.01 pero en tu caso en tu país puede ser no sé 0.15 0.20 no hay ningún problema lo que te aparezca ahí es lo que tú tienes que poner aquí vamos a poner lo siguiente la dns de google que es 8888844 le damos en ok le damos en validar primero y luego le damos en ok le damos nuevamente en ok y listo ya tenemos creado lo que viene a ser la ip estática en nuestro equipo en segundo lugar lo que vamos a hacer es conectarnos en el navegador para que sincronice con el router esta es la función del router principal en primer lugar va a ser el router principal el router emisor vamos a configurar en primer lugar ese router entonces vamos a copiar esta dirección que 192.168.01 va a conectar con el router arris en este caso el router principal y aquí si tú no tienes la clave te dejo en la parte superior del vídeo para que puedas obtener la clave del router arris yo en mi caso lo tengo por defecto y le doy en aplicar bien vamos a esperar que cargue un poco el router la conexión y aquí lo que tú vas a hacer es configurar si tú no sabes configurar en la parte superior del vídeo también te dejo cómo configurar correctamente tu router arris aquí en este caso vamos a cambiar las claves el nombre este va a ser el router principal y aquí tú puedes ponerle una clave a tu gusto yo te sugiero que sea mayúscula minúscula y carácter alfanuméricos como se muestra en la imagen en la red inalámbrica 5g también puedes poner una clave diferente no hay ningún problema lo importante que cumpla con esos requisitos que sea mayúscula minúscula y carácter alfanuméricos porque si tú pones solamente números es mucho más fácil que seas propenso a algún tipo de hackeo por otra persona inoscrupulosa bien una vez configurado ya tu clave y tu nombre de wifi le damos en aplicar este es en el caso del router principal bien vamos a esperar a que cargue lo siguiente que vamos a hacer es ir directamente donde dice inalámbrico o te va a aparecer a ti wifi aquí vamos a subir el grado de dificultad en el sentido de poner una clave más fuerte se podría decir y una encriptación más fuerte para evitar cualquier tipo de hackeo y todo ello vamos a dejarlo en la opción donde dice compatible o recomendado en este caso porque es la que te recomiendo también te dejo un vídeo explicándote acerca de este tipo de configuración de alta seguridad que lo dejaré en la descripción del vídeo bien le damos en aplicar va a cargar el router nuevamente y eso es todo prácticamente por el router principal ya no se tiene que configurar nada más y vamos al siguiente punto el que va a funcionar en este caso como emisor el router arries el router secundario vamos a configurar el router secundario lo que tú vas a hacer es lo siguiente vas a poner nuevamente la dirección 192 168 01 esto es en el router secundario vamos a poner esa dirección entonces y bien la clave como te dije te lo dejaré en la descripción del vídeo y aquí una vez que tú ingresas al router secundario vas a poner otra clave diferente a tu router principal no se pueden repetir las mismas claves porque se produce un tipo de conflicto bien una vez que tú ya has configurado tu clave y todo ello y el nombre de usuario como se va a llamar tu red de wifi sencillamente le vamos a dar en la opción donde dice aplicar en la parte inferior y una vez que está todo esté verificado le damos donde dice aplicar vamos a esperar a que cargue vamos a esperar un poquito más bien una vez que cargó vamos directamente donde dice inalámbrico para ver el modo de seguridad de tu red de wifi del router secundario ARRIS de este router que está funcionando como extensor de wifi en la parte inferior como te dije aquí le vas a aumentar la seguridad en este caso yo lo voy a dejar recomendado y aquí también tu clave tú puedes cambiarlo y nuevamente le das en aplicar si no lo dejas por defecto tal y como está y aquí viene el punto más interesante donde muchas personas han estado este sufriendo se podría decir le damos en la sección donde dice el LAN una vez que nos da acceso a la pestaña LAN lo siguiente que vamos a hacer si tú ves la dirección de la parte superior con la parte inferior es 192 168.0.1 esta es la puerta de enlace y mira este es el router principal 192 168.0.2 si tú pones una dirección igual lo que vas a ocasionar es un conflicto entonces tú tienes que poner vamos a deshabilitar en primer lugar eso y vamos a poner una dirección superior al 2 puede ser 3 4 5 10 15 20 no hay ningún problema pero que no sea 2 entonces en mi caso es 192 168.0.3 le damos en aplicar y qué es lo que va a ocurrir se va a desconectar de tu router de wifi en este caso le desconectas el transformador lo vuelves a conectar nuevamente y vas a perder internet en este caso no hay ningún problema es lo más normal cuando se produce esto y nuevamente va a cargar una vez que cargue tu router o sea se reinicia nuevamente vas a poner la dirección la nueva dirección 192 168.0.3 y desde aquí tú vas a poder configurar en lo que viene a ser tu router secundario si de casualidad se ha estropeado algo no te preocupes que en la parte superior del vídeo te dejaré cómo restaurarlo todo desde fábrica amigos hasta aquí conmigo el vídeo espero que esta información te haya servido bastante y te invito a que puedas suscribirte a mi canal cuyo botón aparecerá aquí esto nos ayuda a seguir creciendo la comunidad y también te invito a ver los siguientes vídeos que serán muy interesantes y te ayudarán a ampliar tus conocimientos conmigo como siempre será hasta la próxima un abrazo grande chau chau y